El mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía vengo a darle mi cantar. Arrullada por sus soles, se meció en la cuna mía, se hizo mi alma musical. Sus violines y guitarras, en las frescas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arco a vieja, suena el guitarrón, el violín se queda.